Oye, honey, ¿qué te crees si le matamos un poquito? Date quieto, que hay un manilo, mucho estilo, doble filo No lo trates, cara de vino, o te hacemos harina de trigo Date quieto, que hay un manilo, mucho estilo, doble filo No lo trates, cara de vino, o te hacemos harina de trigo Cabeza lavadora, llegó tu hora, tranquilo que yo soy el Pandora Ok, a toda hora, hola, hola Blow so crazy, caro como Macy, swag like Jay-Z, fuck Lord Casey Don't try, mani got you crazy, don't try, mani got you crazy Oye, cada vez que yo le tiro, con mi flow lo aniquilo Pami, tú eres un manilo, yo te corto como hilo Tú sabes que te fusilo, no te metas en mi camino, no te metas en mi camino It's so crazy, I'm so crazy It's so crazy, I'm so crazy It's so crazy, I'm so crazy It's so crazy, motherfucker, I'm crazy Y ahora vengo, yo voy copiando el microphone Ven llegándole al talento y voy copiando de mi flow Solan bombón, de tu coro te sacan por maricón Cuando te veas por mi bloque te guarda tus pecos, son Guanajo, tú te asustas cuando yo disparo Así que chúpame la boca y luego arranca pa'l carajo Tú no entiendes que en esto me transformo en un demente Y a nivel de tiraera yo te tumbo to' los dientes La facultad es de mi gente, que a tu y tu gente todas son hembras Que no aguanta ningún round Entonces dejen de hablar mierda que yo lo pago con mi flow Beban agua del camphol Y par de pecos sepa que se les quite el dolor Pa' que se les quite el dolor Pa' que se les quite el dolor Oye Luiso, dile que... Trate quieto Que hay un manillo Mucho estilo Doble filo No lo trates Cara de vino O otra hacemos harina de trigo Trate quieto Que hay un manillo Mucho estilo Doble filo No lo trates Cara de vino O otra hacemos harina de trigo So crazy, I'm so crazy So crazy, I'm so crazy So crazy, I'm so crazy So crazy, motherfucker, I'm crazy